¡Oyeme Josefina! Viene Josefina, y viene con ganas de bailar Abran campo, tengan cuidado, porque ella los puede pisotear Con tus sandalias, tacones altos, que ya se gasta, ayayayay Vamos muchachos, animasen al baile, porque ella quiere bailar Y si ella brinca, y si ella salta, apriétala duro, y así verá ¡Qué Josefina! ¡Qué bueno baila! ¡Qué Josefina! ¡Qué rica pa' gozar! ¿Saben quiénes llegaron? ¡Los players! ¡Con el hombre parrandero! ¡Qué parrandero! La gente de Guaraque, dice que soy parrandero La gente de Guaraque, dice que soy parrandero Porque cuando hay una fiesta y compa, yo soy el primero Porque cuando hay una fiesta y compa, yo soy el primero Dicen que yo soy feo, pero tengo mucha gracia Dicen que yo soy feo, pero tengo mucha gracia Por eso nunca me falta, el amor de una muchacha Por eso nunca me falta, el amor de una muchacha Porque cuando voy a un baile, yo no llego a puro ver Porque cuando voy a un baile, yo no llego a puro ver Yo me la sé toda pa' conquistar a una mujer Porque yo me la sé toda pa' conquistar a una mujer Y se trata de parranda y mira, yo soy parrandero Y se trata de mujeres, mira, yo soy mujeriego Y si me piden que cante y mira, pues amanecemos Y se trata de platica y mira, no tengo ni medio Y se trata de pelea y mira, yo soy el primero En salir corriendo y corro, corro más que el viento En salir corriendo y corro, corro más que el viento Yo te olvidaré, aunque me duele el alma Que te olvidaré, tal vez no sea mañana Me marcharé lejos, yo miré desde que escaparé Me marcharé bien lejos Tú no supiste amar a mi corazón No supiste valorar Lo que soy yo Algo muy parecido y otra vez casi pasa lo mismo Estaba yo de parranda en otra fiesta con mis amigos El baile estaba encendido y con unos tragos yo me animaba Ese corte parejo, echarle los perros a las muchachas Con mil labios de Don Juan, pero a mi nada me resultaba Que estaba más al lado que el pescado seco en Semana Santa De nuevo mis compañeros pasan mostrando su enamorada Simulando que yo los vi, sentí espiria y me daba rabia Era más de medianoche, dije a San Lucas que está pasando Ayúdame a conseguir algo que a ti siempre te ha sobrado Ahí mismo llegó una hembra que daba susto solo al mirarla No por exagerar, es que a mujer no parece nada Como apagando candela le voy cayendo a mi enamorada Espero diga que sí, porque si es no, al río me tiro de cacha Se va echando la difícil que se ha creído, está condenada Ni que fuera tan bonita para que a esa yo le rogara Al final me dijo que sí y les presento a mi descuadrada Hijadas largas y cachetonas Algo pegosa y bien barrigona Con los ojos suertos y bienes grandotes Que pa' besar la pesaba yo Es orejona y es narizona Un becha larga como un brujón Un pie más largo y pata de palo Me te quiero que es lo peor Un violinero desafinado Y aquella noche me borrachó Y por detrás totalmente plana Ya no tenía martigoción A ver viejitas Llegaron los players A bailar pues A un tremendo parrandón Que me tenían invitado Y yo no quería ir Porque estaba muy salado A la chica más bonita A la chica más bonita las invitaba a bailar Y les echaba los perros Y enseguida me soltaban Pero yo seguí bailando Y a todas las atacaba Como estaba tan salado Que ninguna me aceptaba Y todos mis compañeros Y todos mis compañeros Y todos mis compañeros ya tenían su enamorada Pero al verme tan rodeado Pero al verme tan rodeado De mala suerte Que cargaba Y una vez les fui hablando Y no espero las dos llamadas Y no es que era tan fea Los llamadas ¿Veis? Yo no invierno Yo no invierno Yo no invierno Te pido que me quieras y no me quieres Te pido que me olvides y no me olvidas Pues ya sé, tú a mí me quieres Lo que pasa es que no está bien decidida Pues ya sé, tú a mí me quieres Lo que pasa es que no está bien decidida ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me celas? Y donde hay celos, hay amor ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me celas? Y donde hay celos, hay amor Este diciembre sí voy a bailar Este diciembre sí voy a gozar Este diciembre sí voy a bailar Este diciembre sí lo quiero gozar Vamos muchachos, vamos a tocar Porque la gente está por bailar Vamos muchachos, vamos a tocar Porque la gente está por bailar Música alegre, alegre de verdad La de los Pleides y Ponte a bailar Vamos muchachos, vamos a tocar Porque la gente ya empezó a bailar Vamos muchachos, vamos a tocar Porque la gente ya empezó a gozar Siento mucha pena por la novia que yo tengo Por apodo la llama La motosierra, la tumba palos Y lo más probable es que no puedo olvidarla Se metió en mi mente esa bendita Guayma Cuando salgo con ella la gente me señala Empiezan a decir Allá llevan la piedra donde todos amolaban Solo pedirle a mi Dios que me ayude a olvidarla Porque a mí no me conviene El amor de esa muchacha Solo pedirle a mi Dios que me ayude a olvidarla Porque a mí no me conviene Esa bendita Guayma Cuando uno está muy muchacho Siempre la viven pensando De qué manera pudiera Pones uno millonario Siempre pensamos en todo Pero menos el trabajo Y nos morimos de envidia A ver los ricos disfrutando Y uno como no trabaja Pasa esta vida pelando Un día me dijo mi abuelo Ponte la fila muchacho Y consiguete una vieja Que tenga plata por coñazo Ese sería mi acomodo Pero donde encuentro una que me haga caso Yo si pagaría mi reudo Ya viví la vida como yo he deseado Pero una semana santa Llegaron turistas a mi lindo pueblo Mis paisanos comentaban Que eran puras viejas que tenían dinero Yo me acordé de mi abuelo Y con mi guitarrita me le fui acercando Porque ese taco de vieja Desde hace mucho rato Me estaba mirando Yo dije Este es la botija Que sale los viernes Por los días santo Este boche no lo pelo Y a la masca tira Me le voy rasteando Yo me la cuadro enseguida Porque para las feas Yo soy muy soltario Y sin pensarlo No pese como a los tres días Nos vamos casando Era el sueño de mi vida Tener una finca Mucha plata y carro Lo que la vieja tenía También era mío Y yo iba a disfrutarlo Hasta que vino lo bueno Y que me tiene patas Que yo me he llevado Pues la vieja millonaria Estaba en la ruina Y sin un centavo Apenas pasaba un mes Que de su marido Se había divorciado El viejo le quitó la finca Los carros, la plata También el ganado Todas las cuentas del banco Las casas del centro Y los supermercados Y yo a cargar con la vieja De paso los hijos También me llegaron Si no hubiera sido ambicioso Nada de esto me hubiera pasado Te extraño tanto, tanto Que solo pienso en verte Solo quiero tenerte Y hacerte mi mujer Siempre en ti voy pensando No es capaz de mi mente Sé que tú eres mi suerte Y mi razón de ser Te extraño tanto, tanto Que cuando te veo linda Se me olvida hasta el nombre No sé ni en dónde estoy Si tú no estás en mí Mi vida ya no es vida Juro que soy feliz Si a mi lado tú estás Ay, ¿qué sería de mí? Si algún día tú te fueras Yo no podría vivir Vivir mi amor sin ti No, ya no dudes más Dígame tu amor No te pido más nada Sé que es mucho pedir Y mi corazón Ya no lo resiste Vivir esta situación Amarnos tanto No poder ser felices Por culpa de mucha gente Que sufren cuando Nosotros somos felices Dejemos que sufran solos No hay que darles gusto Que se mueran de envidia Porque eres tú mi amor La dueña de mi vida Por ti mi corazón Está lleno de vida No hay distancia entre tú y yo No hay secretos No hay mentiras Solamente un gran amor Y es para toda la vida Déjate querer Mi mujer pelea por nada Yo no sé lo que le pasa ¿Será que ella no me quiere? ¿O es que ya no me hago falta? Cuando yo llego a la casa Comienza la peleadera Me tira arriba la puerta Y me deja durmiendo afuera No sé qué le está pasando Ahora sí estoy bien preocupado Porque estoy más que seguro Que fue que me la embrujaron Cuando andaban los de novia Era besos por todos lados Y ahora cuando me le acerco Me va arrebatando a palo Pero algo sí reconozco Que he tomado mucha caña Desde lunes hasta viernes Y los fines de semana A la casa nunca llego Y cuando llego es sin nada Lo que te dicen la gente Que no paré por esa vaina Con las chicas que me ven Son bien primitas hermanas La verdad no sé de quién Solo me gusta espaciarla Y hacerles el favor Cuando está necesitada Deja ya la peleadera Que no vas a arreglar nada Porque así sigue peleándome Tiraría la parranda Me voy a volver del malo Como un toro de casa Mi padre me lo enseñó Y voy a sacar su raza No creas que soy un machista De eso yo no tengo nada No creas que cambie contigo Por tonterías de nada Porque hombres como yo No se encuentran por manadas Es que mi mujer sí es delicada No más Que lo vea uno besándose con otra Y enseguida dice Y qué novia Tan mal pensada ella Es mi guitarra soñadora Mi gran amiga y compañera Con ella comparto mis penas Mis alegrias y mis tristezas Gran repertorio de canciones Suenan por toda Venezuela Los blader están sonando Más allá de las fronteras Siempre orgullosos de lo nuestro Igual que de la tierra mía Río Negro es la capital Del merengue campesino Voy a luchar Voy a seguir con mi canto Y mis canciones cada día serán mejor Y a mis colegas vamos a seguir grabando Y difundiendo cada día nuestro folclor Que nuestra música es la que está mandando Y en todas partes solo se escucha una voz Gracias a ustedes que están promocionando Periodistas y locutores Gracias de corazón Hoy yo vengo con mi canto Y luego de corazón Pa' que escuchen mi mensaje Y a la vez una reflexión El mundo se está acabando Por la contaminación Por culpa de mucha gente Que no tienen el control Cada día menos los postres Y a diario de un candelón Más basura en las calles Que tristeza siento yo Hoy yo quiero que mi canto De ella ya está el corazón Si dependemos de ella Vamos a brindarle amor Ay, ay, ay Lo estamos logrando Ay, ay, ay Lo vamos a conseguir Ay, ay, ay Lo estamos logrando Ay, ay, ay Lo vamos a conseguir No metamos más candelas No socalemos los bosques Y hasta con las fumicidas Mucho cuidado hay que tener Pues todos sabemos Que todos los envases No se pueden quemar Y a las aguas caer Pues se contamina El aire y el agua Y eso es lo más vital Para poder vivir Ay, ay, ay Lo estamos logrando Ay, ay, ay Lo vamos a conseguir Esta vez en verdad me alejaré Y de tu vida no quiero saber más Eres libre de ser lo que tú quieras Vete muy lejos No quiero verte más Son muchas veces Que te he perdonado Pero esta vez No lo voy a tolerar Estoy cansado De todos tus engaños Y es que de mí Ya no te burlas más Me marcharé Y sé que mucho me dolerá Hoy partiré Y nunca, nunca regresaré ¿Qué pasará? La verdad no sé ¿Qué voy a hacer? Y buscaré En algún lado Un nuevo querer Y le daré Toda mi vida Y todo mi ser Informaré Lo que contigo Un día soñé Una familia Al lado de una buena mujer Que me amará Y me sabrá Comprender Me gusta el olor A mi mujer Sé 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 que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo les digo que Ah, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ah, ya, ya, ya Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente Y tequila Hay una frasecita Que se mienta seguido Hay una frasecita En la que está de moda La dicen los de arriba La mientan los de abajo Y es que por todos lados La vaina está jodida Y cada día que pasa Se hará más popular Todos los campesinos Estamos por gritar La producción del campo Hoy día no vale nada Con unos deudonones Que ya da hasta vergüenza Para el pueblo bajar Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata Así no aguanto más Casi por todos lados Se perdieron cosechas Porque ni pa' arrancarlas El precio nos salvó Y aquel que la vendió El trabajo lo perdió Porque el financiador Todo lo ha recogido Solo quedó el cansancio De lo que se forzó De lo que cultivó Provecho nos sacó La meta era un carrito Y billete a montón Pues ni carro ni plata Dios mío Qué peladera Este año nos tocó Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata Y así no aguanto más